Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! La sinopsis es, lo que pareció una velada romántica, ahora la interrumpe la policía, que acusa asesinato a mi mujer. Tras una tensa discusión, el policía mata al marido, en este caso a mí, que reaparecerá en la puerta minutos después, perdón, minutos antes. De haber ocurrido todo esto, pero empezaremos de nuevo, ya que esto es un bucle, mi mujer no sabrá absolutamente nada, pero yo sabré todo lo que ha ido sucediendo. Esto es un bucle temporal en el cual se reinicia cada vez que yo muero o pasan 12 minutos, porque así se llama el juego, 12 minutos. Vale, pulsa tal para mover, vamos moviéndonos con los tics, haz clic en un objeto para interactuar, para interactuar, para usarlo. Aquí hay una planta, vale, una planta sin más, ah, bueno, hay una, ah, igual está aquí la... Vale, mueve el cursor hacia la parte superior para abrir tu inventario, vale. Adquilir un objeto para usarlo, vale, es una llave, ¿no? Eso es, adquirir fuera del objeto, seleccionado para salir. Arrastra objetos del inventario para cambiarlos entre sí. Vale, ¿eh? Pues sí. Vale, damos aquí. ¿Cómo que está la puerta principal? ¿Cuál es este? ¿O está el miembro vecino? No sé cuál es mi puerta, gente. Mierda. Arrastra los hoteles de meteros para caminar entre sí. A ver, a ver, a ver. Ah, amigo, creo que ya sé cómo es. Ah, voy a revisar los controles de mis nuevas opciones. Vale, no sé si poner la cámara ahí o poner a la derecha. Uy, creo que voy a poner a la derecha. Hola, cariño, estoy en casa. Te quiero. Ahora salgo. Un cuchillo. Oye, mi mujer. ¡Hola, señora! ¡Ojo! No te he ido a entrar. Es la mejor historia de la historia. Ah, es la mejor noche de la historia. Dime cuánto estés de humor. A ver. Ok. Vamos al baño, ¿no? ¿Está al baño? ¿Puedo mear? Ah, no, no quiero mear, vale. ¿No puedo? No. La ventanita, para que entre un poco de fresquito. Cielo espejado. Perdón, ¿queréis que lo vaya leyendo o lo dejamos así? ¿Queréis que vaya leyendo todo esto o...? ¿O no? Vale, podemos sentarnos. Me gustaría explorar un poquito qué hay en la casa. Vale, qué guay. Bisonete está guachulo, ¿eh? Está bonito. No me voy a dormir, ¿no? No, no, no. Quita, quita. Vale, vale. Podemos ir todos. Vale. Estamos en la cocina con un cuchillo. ¿Qué? Uf, qué susto me ha dado. ¡Esposa, esposa, esposa! ¿Cuál es el porqué de una velada tan especial? Decirle que es buen momento para comer el postre. Vale, ¿cuál es el momento? Bueno, y si... Vamos a dar aquí. ¿Qué celebramos? Vale, te voy a contar el entrepraste. Vale, decirle que es un buen momento para comer el postre. Vale. Hay que ir tomando decisiones, porque si no nos quedaremos en este bucle temporal. Dame un segundo, ¿vale? ¡Ojo! Va a la cama, tú. ¿Va a cambiarse? No esperaba que te hubiera tormento hasta anoche. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Hostias! Pues estupendo. ¡Sustos mal, coño! Pues no sé, pero mejor no preguntarle. Muchas gracias, Nicolás. Hola, Melo. ¿Cómo va el día? Y que sean más meses juntos. Habrá que decir muchas gracias, compañero. Ah, pensé que se iba a poner algo... ¡Ah! ¿Postre? Perdón. Ah, vale, tengo que hacerle. Puedes moverte a un lado, ¿no? Me ha dicho. ¡Uy, qué bonito! Mira, 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 mira. ¡Mira! ¡Ya estoy listo, cariño! Caramelo, ¿qué demonios es esto? No preocuparse. Merecerá la pena, creedme. A ver, ya lo he puesto. Nada. ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Uy, madre mía, qué romántico! Pero bueno. ¡Hostias! Pues estupendo. Pues no sé, pero mejor no preguntarle. Muchas gracias, Rosknight. Ah, puedo comer todo. Muchas gracias, compañero. ¡Qué hico! Sabéis bien, ¿verdad? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, acabo de empezar justo ahora. De momento no sé absolutamente nada. Solo que, bueno, sé la sinopsis como tal, ¿vale? ¿Apuedo hablar con ella? Ah. ¿Cuando un poste no solo pase? Vale, tengo que decir algo. Vale, me ha traído un regalo. Lo abriré, ¿ok? Una camiseta, ¿qué es eso? Ay, ropa de bebé. Está embarazada. ¡Vamos! ¡Papamelo! ¿Qué hora de encuentro? ¿Qué hora de encontrar? ¿Contarle lo que piensas? ¿Por qué, Dahlia? A ver. Va a ser genial. No tengo ni idea de cómo crear un niño. Seguro va a ser genial. Venga. ¡Papamelo! Se escucha el ruido. Se escucha el ruido. Se escucha el ruido por la izquierda. No tengo ni idea de cómo crear un niño. Hey, tengo una idea. No me ríes. Pero... ¿Quieres dancer conmigo? Vale, eh. Con gusto. Absolutamente. Sí, vamos. Lo necesito. Me sigo. Voy a tener un melo chiquitillo. Un melo chiquito, gente. Me enseñaré a jugar R6 y a todos los jueguitos. Ay, perdón. Me tengo que levantar, es verdad. Uy, han llevado la puerta. Cariño. Policía, abren la puerta. Aquí empieza todo, gente. Aquí es donde empieza todo. Estoy con la policía. Turn around, por favor. ¿Qué? ¿Me? Sí, tú. Hacia atrás de tu espalda. Vamos. Hold still. Sir. Eh, pero bueno. Eh, eh, tranquilo. Sir. 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 Ahora tú. Hacia atrás de tu espalda, por favor. No se mueve. Helpme. ¿Vale? ¿Vale? Me ayudame. Vamos, no... 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 No sé. Esto es un error. Baby, ¿me ayudas? Esto es un desentendimiento. ¿Qué? Estás bajo arresto para el murder de tu padre de 8 años. No. Hace 8 años, madre mía. No, no, no. Eso no puede ser verdad. ¡Mira! No, 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 no... ¿Sabes lo que es? Ahora, ¿dónde está el piso de tu padre? ¿Mi padre? Por favor, debes estar pensando en alguien más. No, no, no jugando malo. Dime dónde está el piso. No estoy volando, por favor no nos hurta. Dime, le diga. Él no te puede ayudar, solo tú y yo. Llegué, no me muevo. No tienes que armarme, podemos hablar de eso. ¿Qué ha pasado, señor? Vale, y aquí comienza el bucle. Se supone que nos ha matado, ¿vale? Aquí es como si acabáramos de volver otra vez a casa, ¿vale? ¿Y se supone que tengo que hacer algo yo con todo esto que no sé nada? Cariño, estás embarazado, lo sé. Hay postre en la nevera. Me lo dirás después del postre, lo sé. A ver, preguntar... Ah, preguntar en el pasado. ¿Cómo lo hizo su padre? Bueno, eso es un tema divertido de conversación. Fue un ataque de corazón. Fue horrible. A ver, es que preguntarle literalmente a mi mujer. Oye, ¿tú has matado a tu padre? No sé. No sé. ¿Tú has matado a mí toda esta vez? ¿Qué? ¿A tu pasado? ¿A tu padre? Pero es que esto es muy de loco, ¿no? Me refiero. Es que esto va a ser como demasiado tal, ¿no? Por esto, se reinicia el bucle cada 12 minutos o cada vez que muera, ¿vale? A ver... Es que me parece muy loco, la verdad. Vale. ¡Hostia! Pues normal, las preguntas que las has hecho. Debe estar a pensar que sois gilipollas, ¿eh? El copo va a acusar a ti de matar a tu padre. ¿Qué? Mi papá tuvo un ataque de corazón. Es tan locos, hombre. Por favor, no abran esa puerta. ¡Vale! Puede ser a cualquier persona. No, estoy serio. Por favor, no abran esas puertas. Es importante. Claro, la primera va a ser una puta oscura. Claro, en verdad todas estaríamos así, ¿no? A ver qué es lo que ocurre, ¿no? Si tiene que abrir la puerta. No abran las puertas. Justo confiarme. Ok. No, no. Oh, gracias. Oh, gracias, tío. Vamos, vamos. Vamos, vamos a dejar antes de que aparezca. ¡Vale! ¿Estás tan miedo de mi cocina? ¡Vale! 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 Coge esto porque va a venir aquí el amiguito. ¡Eh, eh! Había una foto ahí. Espérate, espérate, señor. Cógelo, cógelo. A ver, a ver si... Ah, pues ahora lo dice. ¿Lo he cogido? Eh, hace ocho años, eh. Eh, hace ocho años, eh. Entra aquí el detective Melo. No puedo ver nada más, ¿verdad? Ah, no. Voy a poner esto aquí. Eh, ya viene alguien por ahí. Ya viene alguien, eh. Ya está escuchando a alguien subir por la... Eh, perdón. No deja completar la animación. Uy, se ha bugueado. Que antes decía que estaba escuchando algo, ¿vale? Estaba escuchando algo por la izquierda. Claro, la izquierda está a la puerta. Cariño, a comer. Ah! Que está embarazada. Vale, vale. Ya sé cómo funciona. Que está embarazada. Vale, vale. Ya sé cómo funciona. ¿Vale? Que está embarazada. Que está embarazada. Vale, vale. Que está embarazada. Ok, estoy esperando. Espera. ¿Qué es? Eh... Ah, ya sé. Vale, vale. No, no, no. Que no olvídalo, no. Que ya sé. Has ido al cuarto. Has ido al cuarto por un... Esto de vivero. Vale, dijiste. Oh, tengo que arreglar esto. Interruptor. ¡Hostias! Ese era. Que susto, vale. Era eso. Hay que arreglarlo. Vale. Eh... Estamos, eh. Vale. Cajón, cajón. Hay que darle el bibi. O sea, el babe. El babe... Fobo o ese, como se llama. Regalo, regalo, regalo. ¿Era esto? Regalo, regalo. ¡Madre mía, gente! ¡Soy súper inteligente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Segundo yo, gente. Aquí está. Que se ha bubeado esto. Aquí, mira, mira. ¡Eh! ¡Tú! Ahora sí. Hablar de que se reinicia el día. Vale, vale. Vale. ¿Puedo dar? Ah, otra vez con eso. ¿Vale? Puedo probarlo. ¡Eh! Ha sonado eso. Elegir con que probarlo. Ha sonado... Ha sonado el timbre, me parece, eh. Espera, espera, espera. No, no, no. 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 Vale, vale. Igualmente ya sé, vale, vale. Ya sé cómo pasa, gente. Ya sabes. Cuente... Que no. Cariño, que no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me va a matar. Oye, de ella, tú. Venga. Como suene guapo, eh. No me matas, ¿no? Que me mata ¡No me mata, asqueroso! No pasa nada, tú Y me mata, hijo puta No pasa nada, tú ¡Hostias! Pues no sé, pero mejor no preguntarle Muchas gracias, compañero Muchas gracias, yo de aquí no, gracias Vale, vale, hay que ir rápido Vale Vale, 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 puerta cerrada Vale, vale, pues espérate, ahora vengo Vale, no voy a encender ni eso Que está estropeado ya, ¡ay, susto! Regalo, ¿vale? Uh, uh, tranquila, cariño Que cámaras Cariño Decidle que esto parece el mismo día Vale Debo hacer que el día se reinicia, ¿vale? Debo hacer que el día se reinicia, ¿vale? Debo ir a probarlo Este presente Mira, mira, es claramente abierto Pero, sé que hay bebidas dentro Yo solo pensé Hoy ¿Cómo te lo sabías? Me estás a la cara Pero ¿me crees ahora? Quiero decir Estoy llegando, creo Vale, déjame probar algo más Hostias ¿Tengo que tener más cosas? ¡Wow! Pues tengo que encontrar más cosas O sea, tengo que hacer que... Enf... La botella, en la habitación En la habitación Algo está realmente malo con la habitación Uno de nosotros se puede realmente hurt Sí, no mentira Realmente tienes que arreglar esa cosa ¿Alguien otras recomendaciones? Vamos a ver ¿Qué es eso, Pani? ¿Qué es eso? Sí, nada, creo Ok, bien hablar Déjame probar algo más Vamos a ver En unos segundos Pues tiene que crometer Cada vez que ha de un trono ¿En unos segundos Vamos a escuchar Thunder ¡Tunder! ¿Alguien otras ideas? Vamos a ver Ah, o sea, puedo irme Ah, puedo irme, ¿no? Vale, vale ¿Cómo que eso demuestro? Bueno, es una pregunta retrófica, ¿vale? No me lo digáis Ah, lo del padre, ¿no? ¿Qué es lo del padre? ¿Qué es lo del padre? No estoy seguro Vamos a ver Me rindo, no sé Tenemos que ir para adelante Cuchillo, voy a pegar una puñal al policía cuando me cato Al asqueroso de mierda es este Eh, eh, viene, viene, viene El poli viene Hablar que hayan encontrado el poli ¿Es esto con todas las cosas repetidas? Pedirle que no abra la puerta No puedo explicar ahora mismo, solo confíenme y no abren la puerta ¿Qué? Solo, por favor, no abrenla Ok, no lo voy Vale, a ver Vamos a hablar después Esta foto la puedo coger, ¿verdad? Vale, a ver ¿Puedo probarlo con esto o algo? Pero ahora mismo no sé qué significa Bien, poco para antes Otra con eso Demostrar que el día se inicia Puedo demostrártelo Toma tu tiempo Vamos a ver Claro, es que en el momento no sabemos nada Corre, corre, corre No, no, eh, cre... Puñal, pega una puñalada Se ha reiniciado solo porque se ha ido o que justo venía la policía ¿Estás conmigo? Vamos a ver los cuatro, a ver si hay él con los cuatro Nada, una puta mierda Hay muchos cuadros, hay tres cuadros, me parece, gente, toda la casa Oh, cariño Un huevo Para esto lo puedo soltar ahorita Vale, vamos a ir para el cuarto ¿Esto se abre? Sí, se abre, a ver ¿Esto qué es? Hola, ropa ¿Es un teléfono? Vale, hay un teléfono aquí, vale No se puede hacer mucho más, ¿verdad? Ropa, vale Lo bueno es que es nada más que tienes que jugar con una mano, la verdad Vamos, cogemos el regalo Vale Y ahora este último cuatro Vale Chispa Ya Estoy tratando de descubrir si hay algo, pero no Eh, rejilla Vale, voy a ir a por el cuchillo Vale, 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 vale Aquí esta mujer tiene algo escondido y lo sé, eh Señora, que te queda Vale, por aquí Vale La rejilla de ventilación Juegardo ¿Cómo que no? Ah, vale, ahora sí Acá está aquí el reloj Hay una mujer, una ladrona asesina Una perra, una diabla No se ve nada, el móvil ¿Qué? Eh Ah, vaya, por Dios Vale, aquí se supone que tengo que esconder algo Espera ¿Escucháis que el tipo va como... O sea, va sonando O sea, va corriendo Por el tic-tac Vale, espérate Vale, igual Hay algo por aquí Para mí No puedo coger nada más, ¿verdad? No Eh, y si hago esto en plan Y hago que ella... Vale, vale, vale Vamos a comer Cariño, vamos a comer A ver si hago que ella quiera ir a por el regalo No encuentre Eh, otros temas Dice que bueno... Venga Vale, vamos a dormir Vale, ahora irá ella para allá Dirá... Ay, cariño Tengo que poder sentarte Ah, no, si no está Lo he cogido antes Me sentaré Vale, vale, vale Me siento aquí tranquilamente Vale, dice What the fuck Eh Se da cuenta Vaya, he perdido Ahora se ha mosqueado Por toda la cara Pues yo pensaba que iba a decir Cariño Eh Me ha ocurrido algo rarísimo Pero no, no Me han acusado Me han puesto de gilipollas para arriba ¿Qué estás leyendo? Oh, no es realmente tu cosa Oh, oh Me he intentado ¿Vas a hacer un raro de mí? Es una buena invitación Zen stuff Sí, no es mi cosa Decirle que el día de Sernicia ¿El regalo? No No, no, no Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Cariño No vayas No vayas, créeme Con el poli Que no abras la puerta, cariño Que está adentro No Está ahí Hostia Toma Hostia Me cago en 10 No No Ah Ah Fuck 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 No 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 ¡Gracias!